Bienvenidos a este espacio de Yes You Can, donde vamos a responderle sus preguntas y a conocernos un poquito más, ¿por qué no? ¿Están listos? Vamos a empezar. A ver, escogimos unas preguntas que me tenían. La primera dice, ¿por qué tiene que ser la mujer la que abandona su carrera para apoyar la profesión de su pareja? Bueno, no necesariamente tiene que ser la mujer, ¿no? Hemos visto en otros casos también que los hombres toman una pausa. No quiero decir abandonan porque no siento que se abandona al 100%. En mi caso, y voy a hablar de mi experiencia y de mi caso, es una decisión muy personal que nosotros como familia tomamos esa decisión. Al contrario a lo que se dice por ahí, que fui obligada casi casi a dejar mi carrera, no fue así. En familia decidimos que era lo mejor para nuestra familia en ese momento. Me encanta ser madre y quería dedicarme 100% a mis hijos. Quería ser yo la que los bañaba, la que los educaba a mi manera. Los ponía a dormir, la que estaba ahí para ver su primer paso, su primera palabra, todas esas cosas que tal vez trabajando se pueden perder, ¿no? Entiendo definitivamente que fui muy bendecida al poder quedarme en casa. Sé que no todas las mamás tienen esa bendición de poder quedarse en casa con sus hijos, pero yo sí tuve la bendición porque estuve con alguien que me apoyó 100% y que siempre dio lo mejor para su familia. Entonces eso se lo voy a agradecer eternamente porque pude estar ahí para mis hijos, para nuestros hijos. Criarlos a mi manera y dejar esa base de principios de educación que a mí mis padres me enseñaron, se los pasé a ellos. Y creo que hoy en día lo veo, lo veo reflejado en ellos, que los dos hicimos ese trabajo porque mis hijos son unos niños. Y no lo digo porque son mis hijos, pero de verdad que son unos niños más que hermosos por fuera, son hermosos por dentro. Tienen unos sentimientos muy bonitos, son respetuosos, son educados. Tienen sus principios que les hemos inculcado los dos. No me gusta decir que es un sacrificio porque para nada es un sacrificio estar con mis hijos. Fue una bendición poder estar ahí todos esos años. Creo que es el momento ahora de retomar un poquito mi carrera, no un poquito, pero mucho, mucho mi carrera. Ya que mis hijos están con esa base bien plantada, diría yo, ya están grandes. Y también, como siempre lo he dicho, me encanta que mis hijos puedan ver esa otra faceta de su mamá. Ya me vieron como mamá ahora que me vean como profesional y que también me admiren porque siento que la admiración va de la mano con el respeto, con el amor en todas las relaciones. Tanto madre, hijo, pareja. De verdad que admirar a alguien por lo que hace para mí es muy importante y siempre quiero que mis hijos me admiren por la profesional que soy. Y nada, siempre voy a ser primero que nada, ante nada voy a ser madre después, todo lo demás. Por eso decidí en su momento darle prioridad a lo que es prioridad en mi vida, ser madre. Bueno, vamos a seguir conociéndonos un poquito. Y la segunda pregunta que me hacen es, ¿cómo haces para darte ánimo? Siempre te vemos positiva. Bueno, muchas gracias. Trato de siempre ser positiva. Hay cosas que pasan en la vida que quisieras estar bien, quisieras estar en paz, quisieras ser positiva, pero hay cosas que pasan que es difícil. Y más cuando, especialmente más cuando uno es madre y uno tiene que poner a un lado sus emociones y estar 100% bien para sus hijos. Porque tú les transmites esa paz, tú les transmites esa tranquilidad. Entonces es importante que tú estés tranquila. Entonces a veces hay que, como madre yo he escondido de vez en cuando mis sentimientos y cómo me siento. Porque sé que hay dos personas que me están viendo y si yo estoy bien, yo sé que ellos están bien. Así que nada, la vida no es color de rosa. Trato de siempre ser agradecida. Creo que esa es la clave para todo, es ser siempre agradecida. Contar más las cosas buenas de la vida y no enfocarnos tanto en lo negativo. Porque qué fácil es quejarnos y ver todo lo negativo, pero se nos olvida que hay un montón de cosas por las cuales estar agradecida. Entonces creo que eso es muy importante, cambiar ese chip en tu mente y en vez de enfocarte en lo negativo, borrar eso. Y ir entrenando tu mente, o sea, a mí me ha pasado definitivamente que me llega un pensamiento de queja o de que no me gusta y digo no. No, porque tengo mil cosas por estar agradecido. Y así poco a poco tu mente se va entrenando a pensar en las cosas buenas. Hay 24 horas al día. Puedes tener un momento de tristeza, pero sacúdete. Sacúdete y tú mismo empújate y no puede más mi mente. Yo controlo mi mente. Mi mente no me controla a mí. Levántate. O sea, hay días que yo no quiero hacer ejercicio, que no quiero salir, que no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie. Pero digo no, tengo que levantarme. El primer paso para mí, para sentirme mejor, es ir y hacer ejercicio. Porque me libera de muchas cosas. No solo es para verme bien físicamente, sino es sentirme bien también. Y créanme que cuesta, cuesta a veces levantarte y hacer ejercicio. Pero una vez que lo haces, te sientes tan satisfecho de haberlo hecho que dices, wow, en vez de estar tirada en la cama viendo Instagram o viendo TikTok o lo que tú veas, viendo la vida de otros que ni siquiera te conocen, no eres importante para ellos, no saben que existes. Tú les estás dando tu tiempo a esa persona, en vez de ir y ser mejor, ser tu mejor versión. Tú tienes que trabajar en ti mismo para ser mejor, porque nadie lo va a hacer por ti. Tú tienes que levantarte y empujarte y siempre buscar algo del cual estar agradecido. Ok, y bueno, vamos a aprender juntos, porque yo no sé todo en la vida tampoco, pero estoy aprendiendo. ¡Salud! Que ya me dio sed. Y bueno, ya saben, aquí estamos juntos, su familia de Yes You Can para crecer, para apoyarnos, para estar sanos de adentro hacia afuera, que es importante también estar sanos de adentro. Pero suscríbanse al canal de YouTube de Yes You Can y nada, aquí estaremos transformándonos juntos. No se olviden, no se pongan esa presión, no todo lo que ven brilla, no todo lo que brilla es oro, más bien crean que hay muchas cosas detrás de esa foto que ustedes ven, esa foto perfecta, esos videos perfectos, hay una persona que ha pasado por muchas cosas, no se crean, vivan su proceso. Aquí estamos todos en lo mismo, esta vida es para crecer, es para mejorar cada día, cada día tu persona, y aquí estamos para apoyarnos en este espacio. Suscríbanse a Yes You Can. Chao. Este espacio es presentado por YesYouCan.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.